En tu radio, el yo-yo de las mañanas, Sarinés Torres, y este que te habla, Junior Muñiz en vivo. Sarinés continúa la pesquisa, continúa el caso, continúa viéndose en el tribunal de Ponce, el caso del asesinato de Valerian Almodóvar. El grafitero ponceño, acusado de asesinar a la teatrera, como lo llaman, Juan Luis Cornier Torres, renunció a un juicio por jurado, acusado de asesinar a la teatrera sanjermeña Valerian. Esta jovencita, que ustedes saben que fue encontrada vilmente asesinada en adjuntas, durante la vista de seguimiento que se llevó a cabo ayer ante la jueza Brenda Vera Miró, en el tribunal de Ponce, el abogado de defensa, Juan de Jesús Vélez, expresó a los medios presentes que, debido a que el caso conlleva vasta investigación forense, muy técnica y pruebas de ADN, entiende que el tribunal de derecho estaría mejor preparado para examinar la evidencia del Ministerio Público, contrario a un jurado compuesto por personas fáciles de impresionar. La víctima de 23 años fue asesinada, como ustedes recordarán, en diciembre pasado, y tras días de desaparecida, su cuerpo fue hallado, abandonado en un barranco, en un risco, en la carretera 518, el barrio Garzas de Atuntas. Mangui 1, como se le conoce al grafitero, ya era sospechoso de la desaparición de Valerian, debido a que fue encontrada en su residencia la guagua de la teatrera, cuando fue arrestado el 23 de diciembre en una residencia en la barriada Valdoriotti, en la calle Gallardía, en Ponce, por violar una orden de protección que tenía contra otra mujer. El pasado 10 de enero, el fiscal Edelfonso Torres, quien investigó en conjunto con el agente Félix Rodríguez, el de negociado de la policía de Puerto Rico, radicó los cargos contra Cornier Torres, así como contra Carlos Pacheco Santiago, alias Amarillo, de 49 años, y contra Lorraine Bonet Torres, de 25 años, quienes alegadamente colaboraron en el crimen. Así que, señoras y señores, Cornier Torres renuncia a un juicio por jurado, aunque técnicamente es mucho mejor trabajar en un juicio por juez que por jurado, porque técnicamente es más fácil de llevar el caso, definitivamente. ¿Qué tú piensas de eso? Fue un caso tan triste, ¿verdad? Sobre todo cuando él todavía se negaba y decía que no, que no tenía nada que ver con esto. No sé si por la decisión de tomarlo por juicio, como él está decidiendo, salga mejor. No sé, no creo. ¿Qué habrá llevado a esta gente a cometer ese vil asesinato? Son muchas cosas las que se están diciendo. Aunque para matar a alguien no hay excusa ninguna que valga, pero ¿qué razones tan profundas pueden haber para tú quitarle la vida a una persona? Definitivamente, él estaba bajo los efectos. Es lo primero que se estaba diciendo, que él estaba bajo los efectos. Cerraron un montón de cosas de la chica, pero ya la muchacha, ¿verdad? No está entre nosotros, lamentablemente. Pero sí se hablaba de que este muchacho estaba bajo los efectos, y que diariamente, yo no sé cuánta cantidad de dinero él buscaba para usar la droga. Tenía que haber estado en esa situación, pero lo que sí hay que señalar, que él tenía una esposa y que esa mujer también era maltratada por este hombre. Ok. Era maltratada por este hombre. Él tenía unos casos de maltrato. Casos de maltrato, incluso a la primera persona que llamó para que le guardara un... ¿Verdad? Que lo dejara en su casa fue a su exesposa, pero él tenía una orden de, creo que de alejamiento o algo así. Y ahí fue que entonces comenzó la situación, porque ella me imagino que llamó a las autoridades pertinentes para decirle que él estaba violando esa orden. Y, obviamente, se supo de la bomba por el GPS que tenía. Si usted no lo sabe, no sé si en los teléfonos Samsung, pero lo que es en los iPhones, hay una aplicación donde si, por lo menos mi hija tiene el mismo teléfono que yo, yo activo aquí el lugar donde ella se encuentra y ella me tiene que aceptar. Ahora mismo yo verifico en mi teléfono y yo sé que ella está en la escuela. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Si usted, si su hijo tiene este teléfono y usted puede poner esa aplicación que lo dice allí, encontrar tus amigos, inmediatamente yo vínculo el teléfono de ella con el mío y yo sé dónde se encuentra, dónde está, si está caminando, si está llegando o no. Esto uno lo hace porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Así pasó con Valerie. Llegaron a la guagua por el GPS, por lo que ella tenía el rastreador y ahí encontraron la guagua de... Si no hubiese sido así, Junior, ¿tú crees que lo hubiesen dado con esa guagua? Pero es que la guagua estaba en la casa del grafitero en Ponce. Exactamente, por eso fue que llegaron. Entonces, la pregunta es cómo darían con el cuerpo allá juntas. Esa es la pregunta. A menos que sea que ella llevaba el celular sobre su bolsillo. Donde tengo entendido era en la guagua. Tengo entendido que dieron con la guagua porque utilizaron... Oh, dieron con la guagua que estamos... Dieron con la guagua en la casa del grafitero. Exactamente. Pero esa se le pasó al grafitero. Si él es el que... Tal vez no se dio cuenta que estaba... Creó toda esta situación para asesinar a esta joven. Se le escapó esa. El celular lo delató. Tal vez ni él sabía que esta chica tenía ese GPS como lo tengo yo encendido. Quizás él no se dio cuenta de que eso había pasado y que ese era el crimen supuestamente perfecto. Ya la mamá estaba viendo que ella tenía unas juntillas con ciertos individuos, ciertas personas que no eran de muy buena reputación. Ya la mamá tenía... Y por eso ella hace esa acción de tener ese sistema para detectar dónde estaba su hija, precisamente. Y ahí ella tenía como... Los padres y las madres tienen esa malicia. Tienen esa... Que ellos dicen, vérate, aquí hay algo raro. Yo voy a ver dónde está mi hija. Y ella ya tenía una espinita de que ella estaba en algo malo. Juntándose con gente que no era de buena reputación. Y definitivamente, ese GPS yo pues también lo tengo puesto. O sea, obviamente también ella va a saber dónde yo me encuentro. ¿Por qué? Pues a raíz de todo lo que... Y repito, a raíz de todo lo que está pasando hoy día, uno puede estar bien en algún lugar y quizás hasta en un centro comercial y venga este único individuo, ¿verdad? Y quiera hacer algo. Así que yo lo hice por esa razón. Y gracias a esto, pues se dieron cuenta dónde estaba la guagua. El crimen no le salió tan perfecto como quizás él estaba pensando dentro de... Si estaba en su sano juicio. Se dieron cuenta que la guagua estaba ahí y entonces dieron con él. Y recuerdo que él se fue y él decía que no era él, que lo entrevistaron, incluso decía que no era él y se iba hasta lo último que no era él. Pero entonces, ¿quién iba a hacer si la guagua estaba allí? Las manchas de sangre en el carro. Pues mira, siéntate a explicar ahí. Si no fuiste tú, siéntate a explicar. Pero no lo hizo. ¿Quién desapareció? ¿Quién asesinó y luego trató de desaparecer a Valerie? Oye, Junior, y la muchacha que estaba involucrada. Y la muchacha que estaba involucrada. ¿Qué pasó con ella? Había una muchacha involucrada que era la novia o la esposa de Amarillo. Por aquí está el nombre de ella. Que incluso Bonet, apellido Bonet creo que era. Aquí está el nombre, apellido Bonet. Sí. Ya te voy a decir rapidito. Mira aquí Lorraine Bonet. ¿Ah? Lorraine Bonet es el nombre. Ajá, Lorraine Bonet. Pero no dice entonces que... Entonces, Lorraine, está Carlos Pacheco, alias Amarillo, que era el de mayor edad del grupo. Tenía 49, los demás tenían 20, 25. Compañeros de... Era creo que esposo de Lorraine o el novio de Lorraine. Veremos a ver, señoras y señores. Son casos raros que... Tienen... Ahí tienen las autoridades. Tienen un buen caso para llevar. ¿Cómo se origina todo esto? Esperemos que se haga justicia para esta muchacha y que para que su familia no le van a regresar a su hija, pero sé que van a sentir la satisfacción de que se hizo justicia por ella. Que se haga justicia con Valerian. Eso es lo que queremos, señoras y señores. Nosotros vamos a hacer justicia. Nuestros amigos patrocinadores. Regresamos en breve. Este es el yo-yo de las mañanas. Síguelo aquí en el 1330. ¿Quieres escucharlo?